¿Qué es el acto de Sabalía? Bueno, en el último momento de su vida ha sido en el acto de Sabalía que se hizo en la avenida Belgrano de Pedro Longallo que entre los artistas que actuaba estaba Lázaro Moreno estaba Ricky Maravilla y yo lo vi de arriba de la Galeria Central porque yo tenía negocio ahí, yo y mi señora y bueno, terminó el acto, había 50.000 personas y me vine a casa y con mi señora y la señora de él estaban en la casa de la madre en la calle Alcina y vinimos a casa y más tarde llegó él, casi y llegó apurado como siempre al lado de él y mami le dijo me voy a bañar se pegó un baño y le dice bueno, ya terminé ahora estoy tranquilo, cumplí ahora voy a salir con un ser, tomar una cerveza con un amigo bueno, voy a ir a buscar a Don Rodríguez Don Rodríguez era el tipo que los manejaba en la camioneta que tenía a su disposición bueno, y ahí le dice a mi señora papi, no, a mí me dice papi dame un millón y ahí le dije a mi señora que le dé un millón bueno, le da un millón y se va Don Rodríguez y Don Rodríguez le dice que no debe poder acompañar porque la camioneta le decía a perder bueno, no había ningún problema agarró y salía y en frente había una plazoleta en frente mismo de casa iba hasta la mitad de la plazoleta y volvía y le decía a mi señora mami cuidado chico mirad que la política es muy mala cuidados tenerlos bien, bien y se iba chao, hasta luego se iba y otra vez volvía con los mismos a repetir que los cuida a los chicos y después que la Irelia está de encargo miradla como está, cuidad no te descuides de los chicos como cuatro o cinco veces volvió y al último que salió y de ahí no volvió esa noche yo me acuerdo estamos con mi señor después llegó la señora de él también y en la puerta de la ventana de él había una planta grande como de esas palmeras pero palmeras frágiles no, no palmeras verduras no tiraban la... y cuando llegó la Irene con los chicos han entrado a la a la pieza del dormitorio y dice que la palmera les dio como un remolino que no había viento pero un remolino que le hizo dar miedo a ellos que tal y así que le vinieron a avisar a mi señora que tenía miedo y pasó bueno, el asunto que nos acostamos y yo al otro día como siempre se acostumbra a prenderle la radio cuando me despierto antes de ir al trabajo y ese día como nunca no prendo la radio voy por el dormitorio de ellos no estaba acá sin teletro y le digo a mi señora no ha llegado tu hijo todavía bueno y me empiezo a bañar me afeito cuando estoy afeitando suena el timbre y salgo y atiendo y era Carlos Saavedra Carlos Carabajal la Rosana la Graciela y no se quiere otra persona más Carlos me toca la espalda y me dice este Manuel me dice Jacinto tuvo un accidente y yo le dije si ya se murió murió mi hijo y fui y le avisé a mi señora y que le dije que se quede tranquila que no no ha muerto Jacinto ahora voy a ver le dije por parar y ponerla no ponerla mal a mi señora y de ahí salí a ver a reconocerlo a mi hijo en la muerte que estaba grabando y de ahí me moví ya para para trasladar los restos este y bueno y ver a nosotros vamos a velar y bueno como no teníamos lugar un lugar querían velarlo en la casa del maestro pero era chico en casa no se podía porque era chico más ya se veía el movimiento de la gente que ha sido como si hubiesen tirado una bomba una cosa increíble y ahí bueno nos ponemos de acuerdo y al final lo hicimos en la casa del folclorista como tiene parque y todo y así ha sido la 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 Gracias.